Moves and Fives Ya yo me voy, ya me despido Pensando en ti, mi linda niña Con la esperanza de que un día Tú serás dueña de mí Llevo tanto tiempo conociéndote Siendo conmigo Siempre contigo y tú conmigo Pero las cosas han cambiado Algo de ti me ha cautivado Yo quiero desahogarme Diciéndote Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Bella como ninguna Quieres y no olvídate Tenga a mi marido corazón Y eso sube en la arena Somos latinos, corre por sus penas Valdrá la pena Espere lo que esperas Pa' tener esa morena Y convertirlo de nosotras en algo mágico Besar tu boca será fantástico Tú serás mía como quieras Yo te tendré de cualquier manera Agárrate Yo te tendré de cualquier manera Yo te tendré de cualquier manera Yo te tendré de cualquier manera Dime a dónde va el amor ¿Por qué cambia el dolor De los besos que se escapan de repente Solamente dime Dime a dónde va el amor ¿Por qué cambia el dolor El amor ¿A dónde va el amor El amor Te tira un amor De la canción Daniel Desirado Boston Edition